Miren, Leonel Fernández visitó el municipio de Santo Domingo Oeste y lanzó una dura crítica al gobierno de Luis Abinaguer. Él señaló que, pese a que está visitando el municipio en esta ocasión, producto después de las lluvias y de las necesidades y las calamidades que están viviendo las familias en ese municipio, el presidente destacó que no solamente están sufriendo por lo que aconteció el fin de semana, el aguacero ese, sino que le lanzó duras críticas al gobierno diciendo que el gobierno de Luis Abinaguer tiene abandonado los sectores de ese municipio y exhortó y exigió a las autoridades que vayan en auxilio de la gente de esos barrios, porque los tienen abandonados. Hago esta acotación porque en el marco de esa referencia, de ese reclamo que hizo Leonel Fernández en Santo Domingo Oeste, quien le respondió fue la primera dama, Raquel Albaje. No le respondió ningún funcionario que tiene que ver con los temas de auxilio, de los programas especiales del gobierno, de la asistencia social, no. Le respondió la primera dama y le dijo al presidente, entre otras cosas, que, y le voy a citar, debemos decir la verdad, porque la misma nos hará libres. Traduciendo, le dijo un mentiroso al presidente. Claro, hablan. Leónel Fernández. Bíblicamente, bíblicamente le dijo un mentiroso. Profesor, 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 usted un hablador, profesor. Sí, mentiroso. Entonces, inclusive le hizo la anécdota de que ella personalmente, la primera dama, había ido a ese municipio y que había pedido a sus colaboradores que no fueran con cámaras, como para no exponer la miseria humana de la familia que estaba visitando, y que se hizo un levantamiento de todas las familias que sufrieron daño por el tema del aguacero, ¿no? Y que ese levantamiento ya se entregó, empezó a entregársele, y se va a continuar en este fin de semana, la entrega de los enseres básicos, ¿no? Estufa, tanque de gas y tal, que inclusive abarcó hasta entregarle laptops a los estudiantes. ¿Cómo? ¿La primera dama? Sí, porque... Y no que ese departamento no iba a manejar presupuesto, que se iba a eliminar, que Margarita... Tú, Zurupo... Manejaba muchísimo cuarto... Iban a eliminar instituciones, hicieron un desorden con el tema de los pagos para bajar la nómina, lo que hicieron fue incrementarla. Tú sabes cómo es el tema de tu político. El caso es que aquí lo sorprendente para mí es que quien salga a darle el frente a Leónel Fernández sea la primera dama. Es una provocación. Una provocación de una persona que goza de mucho, de buena reputación, que es la primera dama. Y yo digo que las primeras damas tienen una superventaja. Y la superventaja que tienen las primeras damas es que no tienen ninguna responsabilidad. O sea, ¿cuál es la función de una primera dama? ¿Cuál es la responsabilidad? No tiene ninguna. O sea, que tú no puedes reclamarle nada. Lo que sea que haga, está bien. Si regala una laptop, o regala un pincho, o da un abrazo, todo es bueno, porque no tiene una responsabilidad. ¿Me explico? Y no lo digo por raquera... Si regala una laptop, como que se la está regalando de su bolsillo también. Correcto. Entonces, no lo digo por raquera el baje, digo toda la primera dama. La figura de la primera dama. Porque tú puedes, por más que trabaje, por ejemplo, supérate, Gloria Reyes, tú puedes hacerle crítica a cosas que no haga, o que le haga mal, porque tú sabes cuál es su rol y su función. Una funcionaria... Tiene una función específica. Mira, no está llegando la tarjeta, o no pagaron este mes, o qué está pasando que... Entonces, ¿qué tú le puedes reclamar a una primera dama? Nada. Todo lo que hace está bien. Si le haga una laptop, se regala mil, y si este fin de semana no hace nada, no hay problema, porque no se espera nada, no tiene funciones. Y el mejor ejemplo de eso es Michelle Obama, güey. Entonces, el hecho de que sea la primera dama que le responda a Leonel Fernández, por primera vez en estos casi cuatro años, es evidentemente una estrategia, una estrategia de provocar a que Leonel le responda a la primera dama, y llevar un debate en desventaja. No puede por politiquería, venía a maltratar a la primera dama. Una mujer que lo que está ayudando. Leonel es consono con... O sea, tiene sensibilidad, Leonel, política. No creo que le responde. Él sabe que no puede responderle porque va a perder, está agrediendo a una dama. Por ahí, por ahí. No, muy posiblemente, y que ya pasó, salió una, no recuerdo el nombre, pero yo sé que es una dirigente de la Fuerza del Pueblo y le respondió a la primera dama. Sí. De mujer a mujer. Sí, de mujer a mujer. Pero tú sabes que yo creo... Lo que hay que ver es que... Dije de mujer a mujer porque son femeninas. Sí, sí, sí. No de género implícito porque Raquel Arbaje es la mujer del presidente, pero la que se le responde es Paul Leonel. Exacto. No, no, tú dices de género, tú dices de género, tú dices de mujer a mujer. Para que no me metas en chile por ahí. El tema es que yo creo que Raquel Arbaje ha llegado más allá de lo que... de la figura de la primera dama. Lo digo porque uno dice, ah, no, pero vean acá, Edwin, tú te hablas... y Margarita Cedeño. Margarita Cedeño de Fernández, en ese entonces de Fernández, tenía una función más social con el despacho de la primera dama. Recuerden que entre 2004, 2008, sobre todo, ella no se metía en la arena política. ¿Eh? ¿Ustedes recuerdan eso? Ella se... ella se... ella se... ella se... daba a reconocer por... por labores sociales. Y... y tenía mucho presupuesto, pero no se metía en la discusión del día a día con la oposición. No hacía eso. Es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, eso lo estoy diciendo. Cuando ya Margarita Cedeño, entonces Edwin Fernández, se mete de lleno en el asunto, es para las elecciones de 2012, que empieza a sonar como la próxima candidata presidencial para ponerla a competir con Danilo. Tú sabes, la marrulla y la vaina, pero pasó Danilo como quiere, eso lo sabemos. Entonces, yo pienso que ella se ha extralimitado en esa función de primera dama, señores. Yo creo que lo está haciendo muy mal. Lo está haciendo muy mal, porque parece una persona con muchísimo poder por encima del funcionariado. Entonces, eso es... La presidenta. Claro, la presidenta. La presidenta. En todas las direcciones. En muchas situaciones, señores. Y yo creo que hasta los funcionarios lo ven así. Ella parece estar por encima de la vicepresidenta. Doña Raquel... Bueno, Raquel, dame la otra Raquel. Raquel Peña. Pareciera, pareciera interpretarse. Y este tipo de respuestas por parte de ella, la lleva a la arena política. Y eso no está bien. ¿Tú sabes por qué no está bien? Porque ella goza de popularidad ahora mismo. Digo, de popularidad de sondeos que uno ve generalmente interesados. Una buena aceptación y se ve en las redes. Una buena aceptación y es verdad. Cae bien. Cae bien. Pero va a llegar un momento, y eso es... Eso va a pasar con este gobierno, si se reelige en caso de... Que va a pasar su desgaste. Y ya esas acciones de ella no van a caer simpáticas. Esas acciones de ella no van a caer bien. Porque va a tener un peso, un costo político para ella misma. Señores, Rosa, Rosa, doña Rosa Gómez de Mejía, la fenecida esposa de Hipólito Mejía. Pero doña René Clán de Guzmán, que fue viuda, claro, luego del presidente Antonio Guzmán Fernández. Todas hacían un trabajo social y estaban por encima de eso. El charro bachatero mencionó a Michelle Obama. Michelle Obama, que tenía, que tiene un porte todavía presidenciable, incluso siendo primera dama de Barack Obama, y se cocinaba eso todo el tiempo, nunca tuvo, bajo los ocho años de mandato de Obama, una expresión en contra de los republicanos porque esa no era su función. Ella tiene que respetar esa vaina. Y que para reforzar lo que tú dices, Edwin, el tema es que hay que ser claros. O sea, la primera dama no fue elegida. No fue elegida. La vicepresidenta, sí. Exactamente. Entonces, todo el poder que maneja la primera dama es por el simple hecho de ser la esposa del presidente. No sé. Eso se ve, y eso se ve como, entonces se ve como una figura autoritaria. Sí, entonces, y a eso súmale, que voy a hacerte este aporte con eso, el hecho de que, como tú bien dices, ella se percibe por encima de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque, constitucionalmente, de manera funcional, el cargo del vicepresidente, ¿verdad? El cargo del vicepresidente es una figura sustituta del presidente a la ausencia del presidente y o ejerce las funciones o misiones que le designa el presidente de la república. O sea, siendo la vicepresidenta Raquel Baje, la segunda al mando, se supone, del ejecutivo, no puede ella, unilateralmente, ir a ninguna institución a bajar líneas. Ella puede dirigir lo que le asigna el presidente. Las funciones que ella tiene como vicepresidenta, las de reemplazo cuando el presidente no está y las misiones especiales o específicas que le da el presidente. No más de ahí. Ahora, a diferencia de eso, la esposa del presidente, que es la primera dama, oficiosamente, obviamente, porque no es que lo hace de manera institucional, sino de manera oficiosa, se ve que ha tenido o que tiene el poder de bajar líneas las instituciones del Estado. Ah, tenemos que hacer esto, supérate. Estamos atentos. Estamos atentos. Estamos atentos. Le estamos dando seguimiento. Desde el despacho de la primera dama, estamos atentos. Le estamos atentos. Y ese funcionario que oye eso, ¿qué hace? Se alinea. Claro, porque... La mujer del presidente. No, exacto. Es una novela. Si es jefe del presidente, ¿no va a ser jefe de un director general? La mujer del presidente. Yo, güey. Adelante. No, que finalmente lo que desata esto es una declaración que hace Lionel con respecto a que el gobierno ha abandonado toda esa parte de Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo Oeste. Oeste, correcto. De ahí se desató todo esto. Y todos estos análisis que están haciendo y que yo estoy poniendo mucha atención. Pero yo quiero comentar algo desde mi punto de vista como ciudadano de Santo Domingo. Cuando yo llegué a este país, obviamente estaba el PLD. Y yo vivía en el 8 y medio de Las Sánchez. Muy cerquita de Herrera, el Café de Herrera. Todos estos sectores que abarcan esa parte de Santo Domingo, que es Santo Domingo Oeste. Herrera, el Café, la Isabela Aguiar, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que tenía muchos amigos allá. Carecían de luz, carecían de asfalto, carecían de agua. Llegaba el agua en el Café de Herrera dos veces al mes. Un martes sí, un martes no. Las caobas, toda esta parte, todo eso era igual. O sea, estaba completamente abandonado cuando yo llegué aquí. Entonces, el presidente Leónel Fernández dice que el gobierno del PRM ha abandonado eso. Como que si en sus gobiernos del PLD, esos sectores estuvieran muy bien y nunca han estado bien. Nunca. O sea, que la primera dama está diciendo la verdad. O sea, vamos a decir la verdad porque desde su gobierno, esa parte de Santo Domingo Oeste ha estado abandonada en todos sentidos. En lo más básico. Luz, pavimento, agua, etcétera. Entonces, finalmente tiene razón. Como que dice, lo dos lo hicimos. Tiene razón. Tiene razón. Y yo creo que ahí deberíamos de habernos enfocado. ¿Por qué Leónel Fernández tiene, digamos, esta autoridad moral para decir que ese sector está abandonado cuando desde los gobiernos del PLD ha estado igual o peor? Yo no sé. Yo no me he parado ahora en el Café de Herrera. Tengo tiempo que no voy a Café de Herrera, por ejemplo. Pero cuando yo iba era lamentable. Era imposible cruzar para allá. Cruzar el 12 por tantos hoyos, por tantos baches, por no haber pavimento. Todo ese desmadre con los carros públicos era insoportable. Entonces, yo creo que ahí tiene razón y no tiene autoridad este señor que quiere volver a ser presidente si tres veces lo fue y no solucionó la mayor parte de los problemas de este país. ¿Cómo pretende seguir intentándose presidente de la República? Totalmente de acuerdo contigo, pero en este caso, la persona que le responde sí importa. Hubiera respondido las personas que realmente tenían que hacerlo. Organismo, como bien decía Mario, de socorro social, de verdad, que auxilia al pueblo, pues está bien. Está bien. Pero te va a decir la primera dama que le respondió como perremeísta. Te va a decir que la primera dama le respondió como perremeísta y no como primera dama. Edwin y Fernando, escuchen esto. Yo no veo como, o sea, yo veo que es irresponsable hasta cierto punto una respuesta en ese sentido. Decir, por ejemplo, usted, cuando usted estaba, usted no resolvió nada. O sea, usted llega ahora, no ha resuelto, se le reclama eso y su respuesta no empieza a resolver, sino decir que usted no resolvió. Usted también es parte del problema. Coño, o sea, para mí es un responsable de la autoridad. O sea, dele la bofetada en la cara, como se dice popularmente, resolviendo. Y después yo digo, bueno, vamos a socorrerlo. Y lo hicimos como usted no lo hizo. Entonces, ahí sí yo le daría la quicienza. Pero no me diga a mí, usted tampoco lo hizo. Entonces, a mí me toca venir y no hacerlo. Mira, la solución de eso, señores, es eliminar ese asunto de que la esposa del presidente maneje el presupuesto nacional y que tenga cualquier responsabilidad. No, es mejor que lo maneje Maracayo. No, no, no. Ahora maneja más sin tener presupuesto. Disculpa, que desaparezca totalmente esa figura porque es una figura que viene inspirada de sistemas monárquicos. Y aquí no se puede. Entonces, hay una gran contradicción porque se habla de la prohibición del nepotismo. Pero, ¿qué mayor nepotismo tú quieres que eso cuando la mujer del presidente maneja presupuesto nacional? Y, claro que maneja presupuesto. Claro que Raquel Arbaje maneja presupuesto. Ella paga nómina de su bolsillo. No es de su bolsillo. Ella tiene asistente, tiene empleado, que se lo pagamos nosotros. Y se da el lujo de decir ahí que fue a regalar colchón y que fue a... ¿Con qué? ¿Con el dinero de ella? No, con el dinero de nosotros. O sea, maneja presupuesto. Y esto creo que hay que sentarse, los legisladores, que son unos gran vagos. En este país. Eso. Vamos a eliminar esa figura. Y la mujer del presidente no puede manejar presupuesto. Eso es nepotismo. Ah, que Estados Unidos lo hace. Ah, que no. ¿Qué? Nosotros no podemos crear leyes propias del dominicano. Cosas que nos afectan a nosotros. Y esa vaina de la primera dama, a nosotros siempre nos ha afectado. Desde cuando Margarita empezó a comprar sombreros. Esta es la quinta pata. Mario Herrera. Claro que lo hubiera hallado. José Maracayo. Mira, no te vendría mal una colección de gorras. De gorras mazónicas. Una nueva temporada. ¿Mazónicas? El de la gorrita. La nueva temporada. Yo creo que por ahí viene la nueva temporada de gorras mazónicas de José Maracayo. También está el charro bachatero Fernando González y Edwin Cruz, que está decapotado y no tiene ningún, ningún empacho en demostrar. Ey, pero yo no soy calvo. ¿Qué es lo que pasa? Entrada a la palma. Ya casi vas para allá, compadre. ¿Qué es lo que pasa? En demostrar, mira, mi entrada. ¿Qué es lo que pasa? Vas para allá. ¿Vas para allá? ¿Tú vienes con gorra también, ponte tu gorra? No, pero... ¿El charro tiene su gorra? ¿El charro es calvo? Mayormente, mayormente, mayormente vengo, mayormente vengo demostrando, ¿no? Que tengo mi frente a él. Pero deja tu veneno con, con, con nuestro amigo. Nadie lo sabe, pero yo empecé a utilizar gorra porque cuando estábamos en el otro sed, ¿ustedes se acuerdan? Hay un programa que se los voy a poner, José Maracayo, y me echaron vaina a mi cabello. Los dos me echaron vaina y dije, no, déjame, no vayan a causar mal de ojo y entonces ya por eso que me puedo borrar. Señores, recuerden, recuerden suscribirse, darle like, comentar y todo eso.